¡Aquí estoy! Aquí estoy, sentado a la orilla del camino, mirando que hay pecados como espinos, que a Dios hacen llorar. Aquí estoy, hablando del amor que Dios nos brinda, pocos se acercan para oír, pues ocupados están. Oh, humanidad, ¿hasta cuándo te seguirás lamentando? Que hay hambre, que hay miseria en todos lados, y a Dios no buscas ya. Oh, humanidad, ¿hasta cuándo te seguirás lamentando? Que hay niños que lloran desconsolados, y te empeñas en matar. ¡Aquí estoy! Aquí estoy, mirando como droga y sexo libre destruyen lo divino y lo sublime que tiene la juventud. Aquí estoy, mirando como a niños no nacidos, los juzgan, los condenan y ejecutan en el vientre maternal. Oh, humanidad, ¿hasta cuándo te seguirás lamentando? Que hay hambre, que hay miseria en todos lados, y a Dios no buscas ya. Oh, humanidad, ¿hasta cuándo te seguirás lamentando? Que hay niños que lloran desconsolados, y te empeñas en matar. Oh, humanidad, si sigues así irás al infierno, si no buscas al Señor de los cielos, Dios que hoy te quieren perdonar, Dios te quieren perdonar, Dios te quieren perdonar.